Hoy en Abriendo Puertas, Carlos Castilla nos acompaña en un viaje a través del archipiélago. Viajamos hasta Gran Canaria para descubrir la grandeza de un impresionante edificio situado en pleno barrio de Vegueta, creado para impulsar y crear cultura. Fue el centro de referencia de la buena sociedad durante muchos años, el Gabinete Literario. Llegamos hasta Tenerife para descubrir los tesoros de uno de los templos más fastuosos de Canarias, la llamada popularmente Catedral de la Orotava, la Iglesia de la Concepción. Y terminamos nuestro recorrido en Lanzarote, volviendo a un tiempo en el que el heroísmo y las pasiones se mezclaban en la lucha contra los piratas, la amenaza que llegaba del mar, el Castillo de San Gabriel. Fíjate qué espectáculo, qué maravilla poder estar en este balcón versallesco, que tienes la Catedral, la Plaza Santana, la Plaza Cairasco, la Plaza de Colón y el edificio presidiendo un poco todo el espacio. Y por eso también creo yo que este suelo cuenta muchas cosas de lo que se ha vivido en este salón. Mira, tú ves que está el suelo gastado, pero el suelo tiene que estar gastado, porque esto es para que se use, no está para enseñártelo a ti o enseñárselo a cualquiera que venga por aquí, decirle qué bonito gabinete tenemos. Esto nació para ser útil y está siendo útil y espero que siga siendo útil toda la vida. Este balcón me parece súper original y también me dio detalles de esas dos bolas del mundo que estamos viendo, que en una representan a nuestro archipiélago y en otra la octava isla. Es como un sello de lo que fue la historia y quién construyó este templo, las familias nobles de la Villa de la Orotava, pero también de forma especial con las ayudas y las aportaciones de los indianos, de las personas que emigraron. ¿Me hace usted esa invitación para cruzar estas puertas y ver el interior? Vamos para allá. Madre mía, me he podido imaginar perfectamente lo que debía ser este día a día. Supongo que habría un vigía aquí, ¿no, Pablo? Lo que habría básicamente es un cuerpo de guardia. Seguían tres o cuatro hombres vigilando todo lo que es el entorno. Si ya no eran controlados desde el norte de la isla, en la zona de Famara tendrían oteaderos para controlar la llegada de cualquier barco. Si llega de improviso habría que avisar inmediatamente a la población. Para eso tenían la campana y bueno, hoy es la campana de la suerte del museo. ¡Pirata! A mediados del siglo XIX se reunían cuatro gran canarios ilustres y decidían crear una sociedad que, desde sus comienzos, nacía para impulsar el desarrollo cultural, literario y científico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, en general, de todo el archipiélago. Situado en una de las zonas más antiguas de la capital Gran Canaria, es uno de los edificios más relevantes de nuestro patrimonio, tanto por su valor monumental como por su importancia en el impulso cultural de la isla. ¿Me acompañan? Me iría a encontrarme con el presidente del Gabinete Literario. Él hoy nos abre las puertas de este emblemático edificio, don Juan José Benítez de Lugo y Maseu. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Carlos. Presidente del Gabinete Literario, un edificio emblemático durante ya más de 15 años. Una grandísima responsabilidad por la importancia que tiene el Gabinete Literario como institución y como edificio. Cierto. Una responsabilidad, sobre todo, por los anteriores presidentes. Hay que tener en cuenta que el Gabinete Literario data de 1844. Estamos cumpliendo 170 años de historia. Yo creo que el edificio es un edificio emblemático. Es un edificio que sufrió su primera remodelación en 1900 por los arquitectos Fernando Navarro y Mazanet sobre lo que era el Teatro Cairasco. Luego ya adquirió un toque modernista, como se puede ver en la propia fachada, que está coronado por dos cúpulas originales. Y rodado de historia, o sea, es casi el epicentro dentro del casco antiguo de la cultura, ¿no? Benito Pérez Galdón, socio de mérito de esta casa. También es una cuestión importante a resaltar las personas que han participado y que han formado parte de la sociedad del Gabinete Literario. El edificio en el 1974 se considera como un monumento histórico artístico. Luego ha sido reconocido a la propia institución, obteniendo la medalla de oro del gobierno de Canarias, el can de plata del Cabildo, la medalla de oro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que tiene todos los reconocimientos por su trayectoria a lo largo de estos 170 años, ¿verdad? Pues si le parece, nos abre usted las puertas del Gabinete Literario y vamos a verlo. Entramos en este hall y llegamos a esta escalera que es testigo de muchísimas historias. ¿Cuántos personajes nos habrán fotografiado aquí? Muchos. Hay muchas anécdotas, por supuesto. Camilo Sansá, Pietro Mascagni o Enrico Caruso, el actual rey de España, que es presidente de honor cuando era príncipe de Asturias de esta institución. Toda esta entrada se llena de luz gracias a este lucernario maravilloso que además es obra también de un ilustre, me ha contado. Sí, sí. Este lucernario a principios del siglo XX fue forjado en los talleres de Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel. Y esta escalera ha sido el marco de muchísimas fotos porque en su momento, claro, aquí las chicas se presentaban en sociedad. Es una costumbre que quizá hemos ido perdiendo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que se ha ido un poco diluyendo en el tiempo y es una pena. Señor presidente, vamos a ir conociendo diferentes salones del edificio. ¿Cuántas plantas tiene? Son cuatro plantas las que tiene. Salón Meifren. Este salón tiene su historia. Se llama Meifren porque, entre otras cosas, está rodeado por una serie de cuadros de Eliseo Meifren. Un pintor catalán que estuvo radicado aquí bastante tiempo fue el primer maestro que tuvo Néstor, el gran Néstor, precisamente en el gabinete literario. Entrando aquí se respira un poco todas esas historias interesantes que pueden haber ocurrido en este espacio. Bueno, si las paredes hablaran aquí desde los padres fundadores, que por cierto los llamaban los chicos de la laguna porque vivieron en la laguna. Juan Evangelista Adoreste, Domingo López Bota. Hubo una serie de patricios que además coincidieron con que la mayoría de ellos eran alcaldes de la ciudad. Y entonces, todas las decisiones importantes de la isla se tomaban desde el gabinete literario, todas. En ese momento a lo mejor la Caja de Ahorro o el Teatro Pérez Galdós, la Filarmónica o entidades como el Club Náutico y más recientemente la Universidad. Me hablaba usted antes de este balcón. Esto es un balcón a la ciudad, muchísimas gracias. Fíjate qué espectáculo, qué maravilla poder estar en este balcón versallesco. Que tienes la Catedral, la Plaza Santana, la Plaza Cairasco, la Plaza de Colón y el edificio presidiendo un poco todo el espacio. El gabinete está en otra línea ahora. Está en una línea también de atraer a gente más joven, gente de vanguardia. Y de ahí todos estos nuevos proyectos que se están poniendo en marcha, ¿no? Hay muchas actividades que nosotros tenemos por delante junto con los convenios que tenemos con la Filarmónica, conciertos que vamos a hacer aquí. Hemos recuperado la ópera de cámara. ¿El ciudadano al final puede disfrutar también del gabinete literario? ¿Hay que ser socio? La mayoría de los actos son actos públicos. Ahora, lo que no cabe duda es que si se hacen socio mejor porque están contribuyendo a un proyecto. Y es un proyecto cultural muy importante. Muchas gracias, don Juan. Espero que hayas disfrutado de esta visita al gabinete literario y que te hayan llevado un buen recuerdo y una buena impresión de qué es lo que somos y qué es lo que realmente queremos ser. Y yo les deseo mucha suerte en todo ese camino, en esa transición, manteniendo la tradición que no nos podemos olvidar porque esto es parte de todo. Y atrayendo también a esa gente más joven, de vanguardia, que se hagan socios, que visiten. Enhorabuena por ese trabajo, señor presidente. Muchas gracias. Me voy a conocer a Yolanda. Muchas gracias. Doña Yolanda Arencibia, muy buenos días. Me envía el presidente, que me ha dicho que usted, dos besos, me podía contar más cosas de este Salón My Friend y otros salones del gabinete literario. Yolanda, usted es la vocal de Cultura del Gabinete Literario, además eres catedrática de Literatura. De Literatura de la Universidad. No sé cuál es la función exactamente del vocal en el gabinete. O bien organizar desde el gabinete actividades culturales para ofrecerlas, o bien recibir propuestas y analizarlas y ver si son convenientes o no y en qué sentido. En este momento, este salón donde estamos es un lugar de espacimiento, de recreo, de hablar, de conversar, de pequeñas tertulias. Me va a enseñar unos cuantos salones y para empezar, este que tenemos a mi espalda, ¿no? El Salón Rojo. ¿Lo vemos? Sí, vamos. Este es el Salón Rojo, su nombre se debe como veja, el color de las paredes, con este entelado, parece muy dieciochesco. Los valores importantísimos de este salón es la historia y es la decoración que tiene. Por una parte, la historia que reciben los cuadros y por otra parte, el artesanado del techo, muy de esa época. Todos los escudos que rodean el salón con todas las provincias de España. Y luego tenemos los fundadores, que si todos fueron muy importantes, don Antonio es, yo diría, el número uno. Él directamente dirigía, presidía, trabajaba en todas las actividades del gabinete de aquella época. Fue el alcalde de esta ciudad también. Mira, aquí tiene don Benito Pérez Caldó. Don Benito Pérez Caldó. En 1894 lo hicieron socio de honor. Tenemos aquí a don José de Bienes Clavijo. Estuvo como presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, de esta isla. Lo que veo son ciudadanos realmente del siglo XIX, ¿no? Claro. En la actualidad ya no se ha vuelto a dedicar a personajes públicos este salón. Ya no hay dinero para hacer retratos. Nosotros nos hacen una foto en la escalera y no sé cómo vamos a ver el futuro con esas fotos, pero la vida, sí. Estamos en el momento de la foto. Vamos a pasar a ver esta vitrina que de alguna manera recoge la historia del gabinete. Porque si ves, hay trofeos, reconocimientos, medallas, desde el siglo XIX hasta hoy mismo. Es como si dijéramos el repaso por lo que ha hecho este gabinete a lo largo de todo su tiempo. Reconocimientos, medallas, placas. Y otros reconocimientos que quedan en el alma y que no están en vitrina. Pues salón rojo, Yolanda, pero tenemos otros más que ver, ¿no? Sí. Vamos a pasar al salón dorado que está por aquí. Venga, perfecto. Bueno, este es un salón que, como tú estuvimos hablando antes, fue un salón de baile. Y es un salón de baile, pero de una manera, pues las noches de fin de año y cuando se hace un baile especial. Pero como tú ves, es un salón de uso múltiple. Y por eso también creo yo que este suelo cuenta muchas cosas de lo que se ha vivido en este salón. Mira, tú ves que está el suelo gastado, pero el suelo tiene que estar gastado. Porque esto es para que se use. No está para enseñártelo a ti o enseñárselo a cualquiera que venga por aquí y decirle qué bonito gabinete tenemos. Esto nació para ser útil y está siendo útil y espero que siga siendo útil toda la vida. Cada vez que entro en este salón creo que algo que realmente invita y hace que se respire tan buen ambiente son estos techos, estos frescos, ¿no? Bueno, estos frescos efectivamente son singulares. El autor de los frescos es Manuel González Méndez, el pintor palmero, que sabes que tenemos muestras de su pintura en todas las islas. Pero mira, este del techo es el más grande, el del centro, que representa a Bolo con el carro solar. Aquel es Orfeo, tú ves que tiene su arpa porque está representada ahí la música. Y aquella es Talía, la musa de la comedia. Están las artes de alguna manera y la inspiración representada. Veo que está todo en un estado de conservación magnífico. Supongo que conservar un edificio de estas características debe ser un trabajo arduo. Efectivamente, es un trabajo y es muchísimo dinero. Entonces, según se va teniendo un poco de dinero, se va actuando en determinada necesidad del edificio. Este es un edificio del siglo XIX con problemas de cañería, con problemas internos y con problemas externos de conservación. Y además que se visita muchísimo y se llenan estos salones y se usan y se estropean como tiene que ser. ¿Y el esfuerzo económico qué lo realizan los socios, las instituciones? Mayormente los socios. También tenemos subvenciones de instituciones, del cabildo, del gobierno, del ayuntamiento, pero han decaído bastante en los últimos años. Me contabas, Yolanda, que teníamos también un ascensor que correspondía perfectamente a la mentalidad del edificio porque es otra de las joyas. Un ascensor con mucho sabor y que además funciona como todas las cosas aquí, aunque es del siglo XIX. ¿Seguro, no? Te lo voy a enseñar. Vamos. Venimos por aquí. Madre mía. Qué efectividad. Madera, qué bonito, Yolanda. Además veo alfombra y hasta un asiento, un banquito para sentarse. Sí, por si hace falta descansar. ¿Y dónde nos llevaste, preciosa ascensor? Ahora nos va a llevar a la planta baja, donde nos espera Paco Rubio Arroyo, que también es vocal de esta institución, y que te va a llevar a dos zonas distintas. Una muy moderna, que es la sala de exposiciones, y una que es la base antigua de este gabinete, que es la biblioteca. Más que un viaje en ascensor, Yolanda, casi es un viaje en el tiempo. Yolanda, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu sabiduría. Ha sido un placer. Y por tu trabajo en el gabinete literario. Bueno, aquí estamos, te esperamos por el gabinete. Por supuesto, como siempre, gracias. Y yo voy a buscar a don Francisco Rubio Arroyo. Muy buenos días, don Francisco Rubio Arroyo. Buenos días. Gracias por recibirnos. Bienvenido a esta área del gabinete literario. Esta es una sala de reciente rehabilitación del año 2011. ¿Y qué exposiciones se han podido ir aquí? Bueno, pues aquí las Bienales de Arte y después todas las exposiciones, tanto de pintura como de libros antiguos, de porcelanas, de fotografías, porque el gabinete literario siempre ha tenido una voluntad de ir más allá de lo puramente recreativo para entrar a compensar, sobre todo en los primeros tiempos, la falta de una educación para gran parte de la población a principios de su creación en el siglo XIX. Usted fue el primer rector de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria después de una lucha para que esta provincia, isla, también tuviera su universidad. Pero no fue solo eso, que salió además desde aquí, ese movimiento también desde el gabinete literario. El gabinete literario tiene una trayectoria de ser el catalizador de las inquietudes sociales para la toma de las grandes decisiones que han configurado esta ciudad y esta isla. Con usted vamos a poder ver, don Francisco, también una parte fundamental de este edificio, porque además del valor arquitectónico, el auténtico tesoro lo tiene en su colección literaria, en su biblioteca. Su biblioteca, pues sí. ¿Te parece si vamos a verlo? Con mucho gusto. Venga, acompáñeme. Bueno, pues esta es la biblioteca. Yo no sé, don Francisco, ¿la biblioteca es de uso exclusivo de los socios o cualquiera puede venir a estudiar aquí, a prepararse, a descubrir los secretos? Bueno, aquí no solo son los socios, sino que puede venir cualquier persona a estudiar, a consultar los fondos bibliográficos. Esta es la parte general, que además está integrada en los fondos bibliográficos de la universidad, con lo cual le da una trayectoria o una perspectiva todavía muchísimo mayor. Y después está la parte de dentro, que es la parte más noble, la parte más antigua y la parte rehabilitada. Pues le diré, don Francisco, que la biblioteca me parece preciosa. Bueno, y este cuarto, qué maravilla. Este es el núcleo de la biblioteca antigua, que fue restaurada a partir de 2004, también por la arquitecta Maui González, y conserva todos los libros y todas las revistas y todas las colecciones más importantes que tiene la biblioteca y que corresponden al siglo XIX. Veo algunos libros que supongo que deben ser los tesoros de la corona. Efectivamente, quizá uno de los más significativos es esta historia natural de las Islas Canarias en este tomo de Bertelot, en que tiene unos dibujos que son realmente maravillosos. Y esto, ¿estamos hablando de qué año? Eso es de mediados del siglo XIX. Un atlas de esa época, de los pocos que habían en aquellos momentos. Y antes de terminar, me gustaría que vieses estos bocetos que corresponden a los frescos que hay en el techo del Salón Dorado y que corresponden a su autor, el pintor Fío. Don Francisco Rubio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. ¿Me va a permitir que me quede yo investigando y leyendo un poco en este tesoro, en esta caverna de conocimiento? Está en su casa y puede disponer como... Gracias y enhorabuena por esa labor que están realizando en el gabinete literario, que es una maravilla. Muy amable. La parroquia de la Concepción, en el tinerfeño Valle de la Orotava, es uno de los templos más fastuosos de Tenerife. Pero no siempre fue así. Erigida por los primeros castellanos llegados al valle en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, fue, para empezar, una pequeñita ermita allá por el 1514. Casi nada. Hoy vamos a conocer la historia de la popularmente conocida como la Catedral de la Orotava. Don Oscar Luis Guerra, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Padre, como prefiera. Gracias por recibirnos en este templo magnífico, que ha tenido una historia movida. Lo de movida lo digo porque creo que tres veces fueron las que tuvieron que volverse a levantar y construir. Sí. Bueno, el templo originario, o por lo menos los datos históricos que tenemos, al final del siglo XV se construyó la primera edificación, pero inmediatamente, años después, principios del siglo XVI, hubo que ampliarla, porque poco a poco la población fue creciendo y no daba cabida a las necesidades religiosas, a las necesidades eclesiásticas. Y ya en 1705 tenemos datos de que la construcción del templo era un templo significativo que se vio afectado por los temblores sísmicos producidos por los volcanes de la zona de Guimar, hasta tal punto que el templo, años después, se vio necesitado de cierre y declaración en ruina. Es entonces, en 1746, cuando se comienza la construcción de lo que ahora vemos como el primer centro religioso de esta villa. El templo actual fue pensado como un templo de corte neoclásico y fue diseñado en la Casa Real, en Madrid, y sin embargo, luego en su realización, el templo fue variando hasta convertirse en el templo barroco más importante que tenemos ahora mismo en todas las Islas Canarias. Fantástico. Este balcón me parece súper original y también me dio detalles de esas dos bolas del mundo que estamos viendo, que en una representa a nuestro archipiélago y en otra... La octava isla, concretamente es la isla de Cuba, es como un sello de lo que fue la historia y quién construyó este templo. Este templo lo construyen las familias nobles de la Villa de la Orotava, pero también, de forma especial, con las ayudas y las aportaciones de los indianos, de las personas que emigraron. Esta es la puerta principal, pero creo que no siempre fue así. No. Originariamente, aunque no hay demasiados datos, el templo estaba orientado hacia el norte, con lo cual, lo que es la puerta actual lateral norte del templo, posiblemente fuera la puerta principal. ¿Me hace usted esa invitación para cruzar estas puertas y ver el interior? Vamos para allá. Precioso, ¿eh? Impresiona, desde luego, cuando uno entra. Ciertamente. Madre, preciosos estos retablos y muy distintos, ¿no? Son dos retablos de madera, barrocos, solo que uno está policromado y el otro no. En este caso, este es el del señor preso, que es un altar sin policromía, imitando piedra. Y el altar barroco de la Inmaculada Concepción, que originariamente estuvo inicialmente en el centro del templo y que ya en el siglo XIX se trasladó cuando se trajo el templete para la adoración eucarística. Ese templete que tenemos ahí, ¿vamos a verlo? Vamos. Padre Óscar, el previsterio, yo creo que un lugar perfecto para que me explique un poco la estructura del templo. Sí, el templo está constituido en tres naves. En la parte central, justo donde nos encontramos, que es el presbiterio, pues se sitúa el altar donde se celebra el sacramento de la Eucaristía, el sacrificio de nuestro señor. Y la cúpula padre, que además de bellísima, creo que es la primera que se construyó en Canarias. Sí, el mismo centro del presbiterio, el hecho de que esté rematado por la cúpula, pues nos habla de esa trascendencia y de esa alabanza y esa vida divina a la que estamos invitados. La conservación de las vidrieras es también fantástica. ¿Se han ido renovando y cuidando también? No, no, no. ¿Se han mantenido originales? Son las vidrieras originales de final del XIX, principios del siglo XX. Bueno, pues aquí estamos ante el leitmotiv del templo, sin duda, que es el tabernáculo de origen genovés, me decía padre. Sí, cuatro piezas de este templo fueron encargadas en Génova y el más vistoso y el más lustroso, evidentemente, es el tabernáculo. Vemos que está rematado por dos ángeles adoradores, uno en penitencia, el otro manifestando la gloria, la grandeza de lo que contempla, y en la parte central, pues ese cordero místico que nos manifiesta, veladamente, según el libro del Apocalipsis, pues la presencia de Cristo como el Redentor. Un templo de estas dimensiones, cargado de patrimonio y obras de arte. Yo no sé cómo se realiza el mantenimiento, no me lo puedo imaginar, no debe ser sencillo. No es sencillo, es fruto de la colaboración, sobre todo, de la comunidad parroquial, especialmente, pues un grupo amplio de jóvenes, las hermandades y cofradías de la parroquia, y luego, también, evidentemente, al ser monumento nacional y patrimonio, pues también la colaboración de las instituciones. Padre Oscar, ha sido usted extremadamente amable. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Y las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. Doña María, muy buenos días. Hola, buenas días, ¿qué tal? Me ha dicho el padre que podía usted atenderme, porque hay una vinculación familiar con esta imagen de la concepción que vino de Génoma, traída por un antepasado suyo. Sí, la trajo el abuelo de mi abuelo, y mi abuelo me contaba que cuando la encargaron y la trajeron, les pareció un poco indecorosa, y la tuvieron un tiempo guardada en la casa antes de traerla aquí a la parroquia. No estaban acostumbrados a esta modernidad, digamos, de alguna manera. No era una talla completa como esta. Incluso, no solo estuvo ese tiempo un poco guardada, sino que también dejó de salir en procesión porque... Si salía, llovía y cogía sol, pues había que restaurarla. Doña María, ¿es cierto que hay un vínculo entre este templo y la Catedral de las Palmas de Gran Canaria? Sí, fue el mismo arquitecto el que diseñó esta iglesia. Un dato poco conocido, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Doña María, muchas gracias por habernos atendido. La dejo aquí, cerca de esta imagen con la que tiene tanto nexo y tantos buenos recuerdos. Está usted bellísima. Gracias. Ahí la dejo. Vale. Bueno, pues mientras sigue la misa de fondo, que es lo que están escuchando, yo me acerco a hablar con Joshua Rodríguez. Joshua, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por atendernos, que estás aquí en tu tarea, parte de tu tarea, porque yo, ¿cómo podía definirlo? ¿Tú serías un poco como el capitán de una legión de monaguillos? O de un equipo de fútbol, por lo menos. Cuéntame. Coordino un poco el tema del servicio del acolitado, de los monaguillos, de la parroquia. Y eso se entremezcla también con el tema de la liturgia, del coro, de las cofradías. Cuéntame, ¿dónde estamos? ¿Por qué ha sido entrar por esta habitación y quedarme con la boca abierta? Pues estamos en la sacristía, que es el lugar propio de los monaguillos, por decirlo así. Es importante no solamente por la función que tiene, la función de preparar lo que es la liturgia, el culto, sino también porque podríamos resumir que en estas cuatro paredes está la historia de la pintura, prácticamente. Hay óleos de todas las épocas, hay de Juan de Miranda, de Hernández de Quintana, de Domenico Fetty. Hay un resumen de lo que es la historia de la pintura aquí en La Rotaba y en Canarias en general también. Y veo que también los muebles tienen solera. Pues sí. Esto es que se ha dado uso de siglos. Sí, sí, sí. Hay muebles de siglo XVII, XVIII, sí. Se comenta mucho que esto de la entrega del testigo de generaciones, que si cada vez hay menos gente joven que viene a la iglesia, pero yo te veo a ti, bueno, un hombre joven estupendo, colaborando y por lo que me estabas contando antes, con mucha gente alrededor que un poco sigue también esa tradición. Sí, un abundante grupo de jóvenes, porque hay que decir que no solamente están los 30 acólitos, sino que aparte de esos 30 están los grupos de jóvenes, está Acción Católica, están las propias cofradías, porque como nosotros tenemos fe y somos creyentes, pues el testigo va pasando, va pasando, y somos un abundante grupo de jóvenes, la verdad. Bueno, yo sé, pues a seguir manteniendo esa fe y esa tradición, y yo creo que voy a seguir maravillándome por lo que me han dicho que el Museo de los Tesoros es también, vamos... Impresionante. Impresionante. Te dejo trabajar. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Vamos a conocer la zona del museo, allí se conservan varios tesoros. Ignacio Hernández, Nacho, yo decía al subir esta escalera que íbamos a hablar de los tesoros, y creo que no me equivoco, que esto como muestra litúrgica y los objetos que contiene son un auténtico tesoro, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho. Estamos en una sala, en la antesala en este caso, de los tejidos bordados, ya sean hilos de oro, plata o en seda, de diferentes épocas, barrocas y neoclásicas, siglos XVII y XVIII principalmente, algo del XIX también, y de diferentes procedencias. Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, del pontifical del primer obispo de Tenerife, Luis Folguerade Sion. Este obispo estuvo como unas dos décadas aquí, ejerciendo su labor, y el pontifical lo tenemos gracias a Artigán Calzadilla, que es el cuadro que tenemos enfrente, que lo pidió porque el obispo fue destinado como arzobispo a Granada, murió allí, allí está enterrado en la catedral de Granada, y le fue concedido el pontifical, le fue enviado aquí a la isla, ¿y qué hizo él? Se lo quedó, no lo legó a la catedral de la Laguna, sus descendientes, sus sobrinos, a lo largo de esos 200 años que han pasado, han legado parte de ese pontifical aquí a la parroquia, pero otra parte lo siguen conservando ellos en su casa. O sea que esto que estamos viendo en tu espalda, por ejemplo, es la ropa original que vestían en aquellos siglos. Efectivamente, en un estado fantástico de conservación. Bueno, sí, el estado no se usa, para mantenerlo mucho más en el tiempo, en este caso las piezas que vemos del primer obispo de Tenerife es la capa pluvial que vemos aquí, las mitras, guantes, zapatillas, polainas y hasta el pectoral. ¿Y este traje que tenemos aquí? Bueno, este traje es del siglo XIX, justamente entrevistaron a la señora que lo donó, estamos hablando de un traje que tiene 160 años, el material es guipur, chantilly, seda y pieles, y está aquí porque esa señora lo donó al templo por el uso religioso que le dio su tartarabuela en aquel siglo XIX. Ajá. Procesiones, ya sean corpus, semana santa o hasta los bailes de salón de la época. Me ha hecho y veo frente a nosotros que también los textiles en la liturgia de las ropas que se usan, también van cambiando, ¿no? Porque esto tiene como otro corte, digamos. Otro corte, exactamente, estamos ante unas casullas barrocas, reciben el nombre de corte de guitarra, vemos por qué recibe ese nombre, ¿no? Por el corte que tiene, de los bordados, vemos aquí una casulla morada, borda en hilos de plata, la roja en hilos de oro, y esta aquí que es de destacar, donde vemos esas florecillas, son láminas de plata, y la pintura que lleva es corla, en este caso está sacada de la sangre de drago. Démonos cuenta que todos estos tintes de todas estas casullas son naturales, no es químico ni industrial como hoy en día, son tintes sacados de las plantas, vegetales, animales o minerales. Estos zapatitos, cojines, esos bordados que veo en la pared, que tienen casi un poco sabor a oriente, digamos. Estamos ante unos cojines bordados en hilos de seda, son de las islas filipinas y la seda viene de oriente. Recordar que Filipinas fue colonia española durante tres siglos, el nombre de la Filipina viene del rey Felipe II, y bueno, aquí tenemos una muestra de las Filipinas. ¡Guau, Nacho! Menuda colección, ¿no? Sí. Yo no sé si será la más importante del archipiélago, pero seguro que una de las más importantes. Sí, estamos en la sala de los tejidos, es de las más importantes, no es que sea la más, pero sí de las más importantes del archipiélago. Aquí los tejidos que vemos van desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, y hay algunas también desde el principio del siglo XX, y vemos una infinidad de colores porque a lo largo del año la liturgia va cambiando el color. Me vas a tener que explicar qué significa esto. Sí, esta casulla que vemos aquí de rayas rojiblanca no tiene nada que ver con color litúrgico, pero es una casulla que lleva aquí desde el siglo XVIII. Tiene que ver con las fiestas patronales, en este caso, en la misa romera que se hace en honor a San Isidro Labrador. Es una casulla que también tiene un nombre particular que se le da aquí en la rotaba. ¿No te recuerdas los envoltorios de los turrones de Tabronte? Pues sí, justo. Se la conoce popularmente por la turronera. Hola Nacho, y detrás de esta vitrina y este brillo me imagino que son los objetos religiosos que se utilizan en la liturgia, ¿no? Efectivamente, detrás de nosotros tenemos la vitrina donde hay una serie de piezas barrocas, neoclásicas, que se usan a lo largo del año, Semana Santa, en Corpus Christi, que es la celebración más importante que tenemos en la parroquia, el Día de la Inmaculada como patrona de que es de la parroquia, o indistintamente a lo largo del año. Me he dado cuenta que hay un tesoro verdaderamente arquitectónico que si no giras la cabeza no lo ves, y es este techo. Exactamente. Es impresionante. El techo de estilo mudéjar, que es de la anterior iglesia, la que fue derribada para construir esta nueva planta. Y se conservó el techo original. Se conservó el techo. La madera con la que está hecho este techo es la tea, el pino canario. Me has dicho, Nacho, que tienes otra sala en el museo que guarda una maqueta impresionante del templo. Exactamente. ¿La podemos ver? Por supuesto. Venga, vamos a acercarnos. Pues tenías razón, Nacho. Hemos empezado hoy nuestra visita a la iglesia de la Concepción en esta entrada precisamente, y con esta maqueta me puedo hacer una idea exacta de lo que es la magnitud del edificio. Es impresionante, ¿no? Efectivamente. Estamos viendo la maqueta, que fue hecha por diferentes carpinteros de aquí de la Rotava, en el año 42. Está hecha en madera, metal y cristal. Vemos, pues, la talla de lo que es el pórtico, fachada de la iglesia, las torres, la cúpula. Así sería la cúpula por fuera. Efectivamente. Actualmente no la podemos ver en todo su esplendor. Está vallada con un andamio porque está en un proceso de limpieza, de restauración. Pero aquí en la maqueta tenemos la oportunidad de verla, pues, como deberíamos de verla sin ese andamiaje. Muchísimas gracias por todo. Claro. Un placer. Por traernos un poco de esta joya que tenemos en el archipiélago. Yo voy a seguir viendo el edificio y disfrutándolo. Gracias. Un placer. Madre mía, me puedo imaginar perfectamente lo que debía ser este día a día. Supongo que habría un vigía aquí, ¿no, Pablo? Lo que habría básicamente es un cuerpo de guardia. Serían tres o cuatro hombres vigilando todo lo que es el entorno. Si ya no eran controlados desde el norte de la isla, en la zona de Famara tendrían oteaderos para controlar la llegada de cualquier barco. Si llega de improviso habría que avisar inmediatamente a la población. Para eso te unían la campana. Y bueno, hoy es la campana de la suerte del museo. ¡Pirata! Hoy vamos a contarles una de pirata. Con batallas, con corsarios, con prisioneros, con actos heroicos o algunos desesperados. Estamos en Arrecife de Lanzarote, en uno de sus edificios más emblemáticos y un auténtico tesoro arquitectónico. El Castillo de San Gabriel. Don Pablo Atoche, muy buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, responsable del proyecto museístico de este Museo de Historia de Arrecife. Yo llegaba y recordaba un poco las historias de piratas, de corsarios, pero me parece que la realidad no fue tan romántica, ¿no? De hecho, casi que la fortaleza no empieza aquí, sino un poco más lejos, ¿no? Sí, no, el problema es básicamente cómo defiendes el puerto natural de la Arrecife. Inicialmente, a mediados del 15, Diego de Herrera se plantea ese problema y decide construir justo en aquella zona que se llama el Islote de Adentro. Construye una pequeña torre de madera de aproximadamente unos 3 metros de diámetro y 4 metros de alto. Va a durar lo que va a durar, porque evidentemente los ataques piráticos, corsarios, etcétera. Con lo cual se plantea luego ampliar esa pequeña defensa y comienza un poco lo que es la historia de lo que va a ser el castillo o la fortaleza de San Gabriel. Inicialmente es de madera. Morato Arrae, uno de los corsarios, lo incendia. Y al final de la serie, Ray Felipe II envía a Torriani, un ingeniero cremonés italiano. Él diseña básicamente lo que estamos viendo ahora. Es decir, un castillo o una fortaleza cuadrangular con defensas en las cuatro esquinas. Y a partir de ahí, esa es la base de lo que va a ser la fortaleza de San Gabriel. Pablo, me encantaría ver el interior. ¿Tú crees que es posible? Perfecto. Además vas a ver probablemente dos castillos. Porque ahí el castillo, lo que estamos viendo, del siglo XVIII, y hacia el interior está lo que es la antigua construcción que diseñó Torriani. Con lo cual nos vamos a tener, de hecho, dos portales. Pues esta es la construcción del XVII. Y aquí está lo que es el acceso a la primera estructura, la estructura de finales del XVI. Es lo que sería el segundo castillo. Pues Carlos, por aquí, en esta sala, tenemos recogido aspectos relacionados con lo que fue la defensa de la isla. Y las tropas que se organizaron en la isla precisamente para esa defensa. Se llamaban milicias, hasta que no se organiza el ejército profesional en el XIX. Son milicias que se organizan entre la población de la isla. O sea, agricultores, pastores, etc. Al bajo el mando de, o burgueses, o nobles, etc. Y son los que formaban parte de, lo que formaban lo que es la, el, los mandos principales de esa milicia. Madre mía, podrían imaginarse perfectamente cómo era el soldado, el atuendo de esa milicia de la época, ¿verdad? Sí, además, si te fijas, es el atuendo que finalmente hoy intentemos como el atuendo tradicional o típico de Lanzarote. Esto lo que pasa es que es una reproducción de principios del siglo XIX. Correspondería más o menos a las épocas napoleónicas. Estamos a principios del XIX. De hecho, el armamento es de esa época y demás. Piensa que las milicias inicialmente las organizó Diego de Herrera con población morista. En un momento en que, bueno, ya prácticamente la isla seguía asistiendo a ataques piráticos y corsarios. Pero ya la cosa había ido decayendo poco a poco, ¿no? Hemos visto aquí también esta parte, cómo era un poco inicialmente, ¿no? Esa construcción de entre 1593 y 1598. Y tenemos otra enfrente en la que podemos ver esa evolución para convertirlo, pues, casi en una fortaleza todavía más protegida y más inexpugnable. Porque a lo mejor lo que la gente no sabe es que Lanzarote fue una de las islas que sufrió un mayor número de ataques de los piratas de todo el archipiélago. Tú hoy tienes la mala suerte de ser la entrada del archipiélago desde el Mediterráneo, desde el norte. Con lo cual es la primera isla que te encuentres siempre. Y el corsario y el pirata suele pasar por aquí, básicamente porque encontraba buenos puertos y la posibilidad de rasear y conseguir agua, alimentos, etc., a bajo coste. No extraña que, de hecho, precisamente para defender la isla, sea una de las islas que no tenía una sola fortaleza. Tenía varias fortalezas, en este caso dos grandes fortalezas. Esta, San Gabriel y San José. Pues sí, Carlos, esta es la planta cubierta. Madre mía, me puedo imaginar perfectamente lo que debía ser este día a día. Supongo que habría un vigía aquí, ¿no, Pablo? Sí, normalmente yo creo que lo que habría básicamente es un cuerpo de guardias. Serían tres o cuatro hombres vigilando todo lo que es el entorno y, bueno, colocados en lo que es el cuarto de guardias. Aparte, bueno, tendrían aquí, tiene una pequeña garita aquí y probablemente habría otra en la esquina. ¿Qué ocurría cuando se divisaba un posible barco agresor, un barco pirata, corsario? Bueno, normalmente, si ya no eran controlados desde el norte de la isla, en la zona de Famara tendrían oteaderos para controlar la llegada de cualquier barco. Si llega de improviso, habría que avisar inmediatamente a la población. Para eso tenían la campana. Ajá. Y esta campana que fue, bueno, se colocó aquí en el siglo XVII, pero que fue una donación de uno de los monasterios de Teguice. Y bueno, hoy es la campana de la suerte del museo. Bueno, ese es uno de los cuatro cañones que defendía también esta entrada al puerto, ¿no? Sí, los tipos de cañones fueron evolucionando con el tiempo. Estos son ya cañones más tardíos, más recientes, probablemente iría del XIX, finales del XIX, son cañones de hierro. Inicialmente serían de bronce. Controla lo que es la parte interior del puerto, pero habrían otros controlando lo que es la entrada al puerto. Bien, en ese cuarto de vigías que nos decías se conservan los otros tres. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, ponernos un poco de luz en lo que se vivió durante esos casi cuatro siglos de asedio. Te vemos pronto. Encantado. Gracias. Cuando ustedes quieran. Gracias. Me voy a acercar a la campana porque yo quiero... Oírla. Quiero oírla, quiero ver cómo suena. Sí, además te van a escuchar en toda resifia. ¡Pirata! Arrecife no solo temía lo que venía del mar, el puerto también supone el comienzo de un comercio. Para hablar de eso tenemos con nosotros a Félix Delgado. Félix, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos? Que es historiador y conoce perfectamente Lanzarote. Hablaba de productos como la cochinilla, como la horchilla, que hace que cambie también un poco la relación que tiene Lanzarote con el mar y con el exterior. Empieza a asentarse también la población, ¿no? Claro, Lanzarote ha vivido mucho hasta hace fechas muy recientes de lo que es la agricultura y la pesca. Todos sabemos que fue muy importante el tráfico de cereales. Antes y durante la conquista y en época moderna fue muy importante uno de los productos que tú has nombrado, que es la horchilla, que se sacaba de ella un tinte púrpura muy codiciado. Y después a lo largo del siglo XVIII se explotó mucho, por ejemplo, lo que es la producción de aguardientes, la producción de la barrilla, que se hacían pastillas de jabón. Y posteriormente explotó bastante la pesca y también lo que sería la cochinilla hasta llegar al siglo XX. Otro tinte importantísimo que se exportaba hasta que nacieron los químicos fue el tinte por antonomasia, ¿no? Exactamente. Estos dos mapas, uno es del siglo XVI y otro es ya siglo XIX. Y se nota el ajo y la importancia que está tomando Arrecife, ¿no? Claro, Lanzarote, la antigua capital de Lanzarote fue la Villa de Teguise. ¿Por qué la Villa de Teguise? Porque estaba en una de las zonas agrícolas más importantes de toda Lanzarote. Tenían reservas de agua y por lo tanto Arrecife, durante toda la época moderna, fue simplemente el puerto principal que tenía la Villa de Teguise. Se sabe que había una ermita, una ermita desde el principio y después todo estaba coronado por el gran castillo de San Gabriel, que es el que nos encontramos hoy en día. En cambio, a partir del siglo XVIII, con la explosión de la barrilla y los aguardientes, se van desplazando todas las poblaciones desde el interior hacia las costas. Y eso es lo que va a pasar en Lanzarote y Arrecife se va a beneficiar de ello. El puerto principal de Arrecife estaba donde estamos hoy y el segundo puerto principal era el puerto de Nado, que tenía mucha más profundidad. Y los barcos que atracaban ahí podían ser de mucho más tonelajes. ¡Guau! ¡Qué bonito, Félix! Veo que el museo tiene además parte de la construcción un poco más artesanal de barcos que se hacía aquí también en Arrecife, ¿no? Claro, comprende que la industria de los astilleros, de la construcción de los barcos, fue importantísima en Lanzarote, dado que se vivía en un alto tanto por ciento de lo que era el mar, o sea, tanto del comercio como de la pesca. ¿Qué relación tiene Arrecife con esos siglos de esclavos? Claro, tú antes hablaste de la parte benevolente del mar, que traía el comercio, traía nuevas ideas, traía nuevas personas, o sea, realmente las partes bondadosas que traía el mar, pero también traía peligro, como tú has dicho, o sea, traía piratas, traía personas que querían llevarse mercancías, alhajas, joyas, obras de arte, incluso personas. Se ha constatado que hubo un gran movimiento de esclavos durante toda la época moderna y que esperaban cantidad de piratas, solo hay que pensar en la gran invasión que se sufre en 1618, que arrasa la villa de Teguise y que se llevaban a personas... ¿Esa es la invasión normanda? ¿La primera o ya eran gente del norte de África? No, gente del norte de África, o sea, que vinieron a buscar riquezas y que atacaron la villa de Teguise arrasándola y ahí se llevaron tanto las piezas de arte o las piezas de riqueza, como también se llevaban a personas. No sé si mucha gente sabe también que Lanzarote fue la isla más castigada por los ataques de los piratas, ¿no? Sí, fue bastante castigada, eso es verdad. También es verdad que los marqueses, por ejemplo Agustín de Herrera, en el siglo XVI fue una persona que también se dedicó a atacar a los africanos, a ir a África para conseguir también mercancías y riquezas. ¿Y personas también? Y personas también. Madre mía, o sea, que esto era casi un toma y daca. Mal momento para vivir cerca del mar, ¿es feliz? Oye, hablando del mar, ¿por qué no vamos fuera y me enseñas también parte de ese puente elevadizo que tenemos para llegar a la fortaleza, al castillo? ¿Te parece? Vale, por supuesto. Venga, gracias. Félix, pasando por uno de los símbolos de Arrecife, el Puente de las Bolas, ¿se construyó al mismo tiempo que el castillo? Bueno, el Puente de las Bolas seguramente tuvo un antecesor que estuvo hecho en la misma época del castillo, o sea, desde el siglo XVI. Lo que pasa es que el Puente de las Bolas, tal y como lo conocemos hoy, con los dos pilares y las bolas rematándolo, se hace en el siglo XVIII. Hay que comprenderlo como un edificio que tiene un valor histórico indudable, un valor arquitectónico indudable, pero también un valor simbólico para toda la población de Arrecife. Es un valor económico porque este seguramente era el puerto o uno de los primeros puertos que tuvo la capital y muy conectado, como dijimos, con el castillo que lo protegía y también con la calle real, que era el camino que llevaba las mercancías y las traía de la vía de Teguise del interior. Es un puente elevadizo, Félix. Yo no sé si todavía es elevable, tiene ese uso, ¿no? O supongo que ahora es más difícil con el otro puente que tiene enfrente, ¿no? Claro, realmente se podría elevar si se perfeccionase otra vez la maquinaria, pero ya no se hace por lo que tú dices. Se colapsó la llegada de los barcos con palos por la construcción a principios del siglo XX del puente este adyacente. Oye, pues ha sido, Félix, un día de visita magnífico en uno de los símbolos de Arrecife. Muchas gracias por todo. Creo que ahora vamos a tener la oportunidad de verlo desde el agua porque nos vamos a encontrar con Félix Fernández, que nos va a hacer un tour en barco a vista de pirata. Vamos a despedir nuestra visita al castillo de San Gabriel de la mano de Felipe Hernández Fuentes, el aguarecido. Él nos lleva en su barca para que ustedes puedan comprobar cómo sería la vista del castillo de la fortaleza desde el barco pirata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!